Y el presidente López Obrador se reunió este martes en Palacio Nacional con Elizabeth Sherwood, la asesora en materia de seguridad de la Casa Blanca. En el encuentro también estuvo presente el embajador Ken Salazar y una delegación de funcionarios estadounidenses. La seguridad y la migración fueron los temas centrales de dicha reunión. Y por cierto, la investigación de la DEA hacia el presidente López Obrador por el supuesto financiamiento del crimen organizado en su campaña presidencial del 2006 es un caso cerrado para el gobierno de los Estados Unidos. Así lo señaló la canciller Alicia Bárcena cuando le preguntaron sobre el tema. Vamos a escuchar. Y la señora Liz Sherwood, la asesora de seguridad de la Casa Blanca, le dijo al presidente que este es un tema cerrado para ellos. Este es un tema que ocurrió en 2006 y todas las investigaciones que hicieron en Estados Unidos fueron cerradas sin haber encontrado ningún tipo de, yo diría de delito ni consecuencia de ello.